Bienvenidos todos a Voces del Español. El día de hoy estamos de fiesta con una visita importantísima en el estudio de Spanish Public Radio en UNAM Chicago. Se trata de la doctora Concepción con Pani, con Pani. Es difícil presentar a este personaje porque si dijera todo lo que tengo que decir de lo que ha hecho por la lingüística mexicana, me llevaría todo el programa. Entonces me voy a limitar a decir que ella es originaria de España, pero llegó muy joven a México y se formó en su licenciatura, maestría y doctorado en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, por lo cual la consideramos un orgullo puma. La doctora le ha dedicado su vida a documentar el pasado y el presente del español en México y en general en América. Entonces el trabajo que ella ha hecho y lo que nos puede aportar a las personas que queremos entender las distintas realidades del español en el mundo va a ser realmente muy importante, en particular para el tema del día de hoy, que va a ser cómo entendemos, cómo entender la realidad del español en los Estados Unidos en la actualidad. Y para ello he invitado también a la maestra Claudia Muñoz. Ella es la coordinadora del Departamento de Español aquí en UNAM Chicago y tiene una gran experiencia en el ámbito de la enseñanza del español en el contexto estadounidense. Entonces, bienvenidas las dos a este programa. Para mí es un honor, un orgullo, es la continuidad de mi casa, porque sí soy puma, 100%, y muchísimas gracias por la invitación para dialogar con ustedes. Y bueno, Claudia, pues si quisieras para empezar, ¿qué le podemos preguntar a la doctora Compani respecto del español en los Estados Unidos? Pues muchísimas gracias en primer lugar por estar con nosotros, gracias Erika por la invitación, y a mí me encantaría que nos dijera con toda esa perspectiva de la que habla las realidades del español en el mundo, desde el pasado hasta su presente, ¿qué nos puede contar del español en Estados Unidos? Bueno, que es una variedad más, o muchas variedades más, de la lengua española. O sea, la lengua española, como cualquier lengua, es multidialectal, es multinormativa, no hay un español, a la vez que sí hay una lengua española que permite, con ciertos grados de dificultad, sin duda, entenderse desde la Patagonia, el Río de la Plata, un porteño de Buenos Aires, entenderse con alguien que hable español aquí en Chicago, es decir, 13.000 kilómetros en línea recta, eso, primero es que hay que estar muy consciente de que es la única lengua en el mundo que tiene tal extensión territorial sin cambiar de continente, es decir, estoy dejando a un lado España, caminando, caminando, podemos caminar con el mismo patrimonio lingüístico, que es hablando español, patrimonio esencial de los seres humanos, porque la lengua atraviesa la actividad diaria, cotidiana, de cualquier ser humano, es la única lengua que puede caminar 13.000 kilómetros en línea recta, y bueno, seguramente nos podemos ir más arriba de Chicago, a la frontera con Canadá, sin cambiar de lengua. Eso es una riqueza impresionante, lo cual no significa que no tenga yo que ajustar la lengua, o sea, es multidialectal, y bueno, entran estos conflictos de si debo ponerle subtítulos a una película que está hecha en Argentina y cuando pasa en España no se entiende, o cuando pasa en México tampoco se entiende, o una película hecha en Estados Unidos donde se habla español de Estados Unidos y en México prácticamente no se entiende y tampoco se entiende en Argentina. Entonces, como ustedes saben, hay unas grandes polémicas, somos la misma lengua y necesitamos subtítulos, sí somos la misma lengua, pero lo que es cierto es que hay una situación multidialectal, compleja, y no es lo mismo el español de Estados Unidos que se habla en Los Ángeles que el que se habla en Nuevo México, que el que se habla aquí en Chicago, el que se habla en Nueva York, o sea, por ejemplo, Nuevo México, probablemente es Nuevo México, Arizona, esa zona de la franja sur de algunos estados de aquí de Estados Unidos, han tenido una sedimentación, y también California, la California, han tenido sedimentación histórica de español hasta bien entrado el siglo XIX, porque se hablaba español, porque era parte de la Nueva España, del virreinato de la Nueva España, y hay multitud de documentos hechos en español, en la administración, la vida oficial se hacía en español y se hacía también en inglés, en Nuevo México, en Arizona, parte de la California, pero no se hacía, por ejemplo, más allá, más arriba. Entonces, el español de Estados Unidos en Nuevo México y en Arizona es otro, quizá porque es más complejo, porque hay una parte de sedimentación histórica más una parte de gran migración de México y de otras partes hispanohablantes a esos dos estados, particularmente, y no es lo mismo el español de Chicago que el español de Los Ángeles. O sea, yo lo que creo que nos tendría que quedar claro es que hay muchos españoles de Estados Unidos, todos son variantes de contacto, lo que se llama español de contacto, y que son, todas las lenguas son válidas y todos los modos de expresarse son válidos en cuanto que logremos esto que llamamos éxito comunicativo, que es que el otro haga lo que yo le estoy pidiendo que haga, y me entienda. Esa es la esencia de cualquier uso lingüístico. Doctora, usted ha liderado proyectos muy importantes en México para documentar mexicanismos, por ejemplo, el diccionario de mexicanismos, o la sintaxis histórica del español de México, o muchos documentos de producto de mucha investigación del español que se habla en México. ¿Nos podría ilustrar qué se hace para conocer el español que se habla en los Estados Unidos? ¿Qué mecanismos hay de investigación? Hay universidades, varias, que están recabando la lengua, el uso de la lengua, pertenece a un ámbito que es memoria histórica, o sea, igual que dejar arquitectura por siglos y conservarla. La lengua, que es un patrimonio inmaterial, pues es probablemente la estrategia más rica y más diversa para rescatar memoria histórica de los seres humanos. Y cuando digo memoria histórica no es lo que pasó hace 300 años o 200 años, es eso, pero también es lo que pasó ayer y lo que pasó esta mañana. Allá pertenece a ese mundo, o sea, el concepto de memoria histórica hay que ponerlo en el día de hoy. O sea, la historia de una lengua no acaba el 31 de diciembre de 1800, sino que está en construcción constante. Hay varias universidades de Estados Unidos, nosotros en la UNAM y en la Academia Mexicana de la Lengua estamos cohesionando, haciendo un proyecto, o ya lo hemos hecho, porque ya existe colaborativo de cohesión de todos esos proyectos. Por ejemplo, en la Universidad de Berkeley, están haciendo un trabajo histórico muy importante de cuál fue el español que llegó a Estados Unidos. desde el siglo XVI, que llegó a Nuevo México, que llegó a Arizona, que llegó a Florida, que llegó a California, que llegó a Texas, porque evidentemente pertenecía a toda esta franja, el estado de California, hasta la zona de Oregon. Hay españoles, franciscanos, que llegaron. Todo el sur, toda la franja sur, y parte de la franja de Florida. Bueno, hay un proyecto histórico muy importante que le llaman Síbola, que es este bisonte mítico de la cultura de Estados Unidos, y que han autorizado, es de acceso abierto totalmente, o sea, se puede teclear www.cordiam.org, ese radica en la Academia Mexicana de la Lengua, está gestionado académicamente por la UNAM, a la que yo pertenezco, porque yo codirijo, y por la Universidad de la República en Uruguay, una colega. Está la parte de Ingeniería Lingüística hecha por el Politécnico. Bueno, pues la parte histórica básicamente la controlan o la han gestado y están trabajando activamente en ellos en la Universidad de Berkeley, en California. La parte sincrónica está en Harvard. Hay un proyecto muy importante de las modalidades del español de Estados Unidos, donde se envían cintas y se envían periódicos. Harvard junta todo lo que hay sobre español actual. O sea, actual es los últimos 20 años. Y entonces eso pertenece a un proyecto que está en red junto con el habla de las capitales y de algunas ciudades importantes, históricamente importantes del habla española. Se llama Presea, el proyecto, y Harvard es el que tiene el Presea para Estados Unidos. Digamos, la parte del compromiso de documentar, hay muchísimos. O sea, sabemos, por ejemplo, en este proyecto, Cordiam, que es Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América. Diatópico significa que abarca todas las áreas geográficas americanas. Tenemos trayectorias, por ejemplo, cómo llegó, cómo se fundó Nuevo México, Alburquerque, en la actual Alburquerque. Pues llegó un señor desde México, se llamaba Juan de Oñate, en 1580 y tantos. Y tenemos la historia de cómo ocurrió eso. Tenemos las trayectorias de franciscanos documentadas. Es de libre acceso. Ustedes pueden teclear cualquier palabra en www.cordiam.org y van a encontrar, y pueden elegir por países, o sea, ustedes, EUA, Estados Unidos de América, y dicen, van a encontrar todo lo que hay de Estados Unidos. En Nuevo México, en la Universidad de Nuevo México, hay un proyecto muy importante de documentación, no de tipo administrativo de los conquistadores, de los pobladores, funcionarios, sino de repositorios de cartas de familias que escribieron en español hasta bien entrado el siglo XIX, cuando Estados Unidos ya era Estados Unidos constituido como Unión Americana, que siguieron escribiendo en español y se ve en ese escorpus de cartas que están subidas en gran parte a este cordiam, se ve cómo van integrando la lengua inglesa. O sea, es algo, es muy interesante porque escribieron en español, ese está en la Universidad de Nuevo México, en la University of New Mexico, hay un proyecto de documentación de lo que se llama la proximidad comunicativa, o sea, cómo la gente, en vez de enviar un chat, o enviar un WhatsApp, o enviar un mensaje de texto de lengua tecleada, pues tenían que escribir. Y tenemos datos hermosísimos de aquella gente del siglo XIX, siglo XVIII, que vivieron en Arizona, en Nuevo México, y eso lo gestiona la Universidad de Nuevo México, y han autorizado el uso de esos documentos para investigación, y están subidos al cordiam, gestionados por el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, ustedes pueden buscar, y lo que es muy interesante es que empiezan escribiendo, a lo largo, digamos, de unos 80 o 90 años, empiezan escribiendo en español, y van integrando inglés, y a finales del siglo XIX, principios del XX, lo que se ve es que empieza a predominar el inglés, y va quedando residualmente ahí como una memoria histórica lengua española. Entonces, para el siglo XX, fines del XX, inicios del XXI, pues está Harvard gestionando periódicos, grabaciones, radio, tiene un repositorio impresionante, y se puede acceder, creo que es www.presea, con dos S en el segundo E, presea, del español actual. Y esto me parece importante, porque español actual también es el que se habla en Estados Unidos, en España, en la Patagonia, en cualquier parte del mundo que se hable español, y es español actual. Y es de interés para la investigación por parte de los lingüistas, ¿verdad? Sí, es un... Hay un boom importante de estudios de contacto lingüístico, porque ha cambiado la perspectiva, y eso es importante. Hace 50 años, ya no digamos 80 años, el contacto, el préstamo, el calco, o sea, manifestaciones derivadas del contacto, eran como algo residual, eran las anomalías. Y ahora en lingüística, por lo menos quienes hacemos gramática histórica y nos interesamos en la historia de las lenguas, lo que tenemos claro es que el estado normal de los seres humanos es el contacto. O sea, ha pasado a ser una disciplina clave, porque el estado normal de los seres humanos es el contacto, y derivado del contacto, lo que se produce son préstamos léxicos, calcos de muchos tipos, en diferentes grados de complejidad sintáctica, calcos morfológicos, eliminación de morfologías, adquisición de nuevas morfologías. Es decir, el estado natural de los seres humanos es el contacto, y por lo tanto, el estado natural es que las lenguas se presten estrategias de código. Y eso está en el boom, en el ojo del huracán, está de moda, y además es interesantísimo, porque qué se prestan los seres humanos, lingüísticamente dicen mucho de qué contactos culturales establecen esos seres humanos. Claro, y de la movilidad que existe, sobre todo en países vecinos como México y Estados Unidos, con dos lenguas tan distintas. Pues ha sido muy interesante en esta primera parte, doctor, escuchar un poco sobre esta investigación que se hace del español en los Estados Unidos, que es una o muchas variantes más que tenemos que estudiar los que nos interesamos en la lengua española. Muchísimas gracias a ustedes. les propongo que hagamos una breve pausa para en la segunda parte de este programa retomar con otro tema que es muy sensible también respecto del español de los Estados Unidos, que tiene que ver con el prestigio de las diferentes formas de hablar. ¿Dónde se encuentra el español de los Estados Unidos en términos de prestigio? Entonces, no se vayan, hacemos una breve pausa y continuamos esta conversación con la doctora Concepción Company, con Claudia Muñoz. Y mucho más. Gracias por estar en Voces del Español. Estamos conversando con Concepción Company Company y con Claudia Muñoz acerca del español en los Estados Unidos. Concepción Company, aparte de ser profesora emérita de la UNAM, como ya mencionábamos antes, también se mueve en otras instituciones como de mucho prestigio en México que tienen que ver con la lengua española, como es el Colegio de México, como es el Colegio Nacional, como es la Academia Mexicana de la Lengua. Entonces, bueno, estamos aprovechando toda su amplitud de conocimientos para hacerle diferentes preguntas que tienen que ver en este caso con el contexto del español en los Estados Unidos. Claudia. Muchas gracias. Doctora, a mí me gustaría continuar nuestra conversación con una pregunta que se relaciona mucho con lo que mencionó en la primera parte de la entrevista. en lugar de hablar del español en los Estados Unidos como una variante más del español. Y se ha hablado mucho también del prestigio social de las variedades, que es una realidad. ¿Podrían hablarnos de en dónde está el prestigio de la variedad del español en Estados Unidos? Sí, vamos a ver. Lo primero es que desde el punto de vista gramatical no hay ni mejores ni peores variantes. Cualquier uso lingüístico que logre lo que se llama en filosofía del lenguaje éxito comunicativo, que es que usted haga lo que yo le solicito. Bueno, yo después de 40 años de dedicarme a la historia de la lengua, creo que la lengua no es para mostrar sentimientos, sino para dar órdenes y para que el otro haga lo que yo necesito y yo hacer cuando el otro me lo pide a mí. Es decir, es una interacción compleja que a veces parece cortés, pero en realidad lo que buscamos es que el otro responda positivamente y yo responda positivamente cuando te toque a ti darme la orden. Desde el punto de vista gramatical no hay ni mejores ni peores variantes, todas son iguales en tanto que todas logran éxito comunicativo. O sea, no es mejor que yo diga haya a que yo diga haiga. No, no es idéntico e incluso históricamente es mucho más natural decir haiga porque está avalado por otros verbos como haga, tenga. O sea, esa terminación es idéntica a la de tenga, haga, valga. O sea, esos subjuntivos terminados en ga. que haya, que pasó por un proceso muy, muy, muy complejo que term... que llega a ser el haya hasta el siglo XV. O sea, tardó mil años en llegar el haya y el haiga había llegado antes a la historia escrita de la lengua española. Es igual. Lo cierto es que hay un problema de valoración porque los seres humanos nos importa y mucho cómo nos ve el otro. Como ven, siempre se trata del otro, yo ante el otro y el otro ante mí. Es la identidad y la alteridad. Ajá. Y entonces, lo cierto es que si el otro me ve, me sonríe cuando digo haya o no pone cara de nada ni me sonríe, le parece normal. Pero cuando digo haiga, el otro pone una cara como de este de dónde salió. automáticamente las dos formas que son idénticas para expresar un subjuntivo, una de ellas queda degradada porque con el haiga el otro pone una cara de este de dónde salió y empieza a pensar, pues viene de zona rural, tiene una escolarización más baja, empieza a hacer una serie de inferencias, activación de estereotipos, estereotipos de inferencias y me cuelga el estereotipo de que yo tengo una escolarización muy baja y vengo de mundo rural. Y entonces lo que es cierto es que al hablante le importa la valoración. Y entonces lo que tendríamos que decirle al hablante es, si tú dices haiga en tu comunidad y en tu zona de inmediatez comunicativa, es perfecto y adelante. Y si dices haiga cuando estás en una entrevista laboral, si quieres, dependiendo del tipo de entrevista laboral, probablemente vas a tener problemas. Entonces sería bueno que aprendieras, o sería positivo que aprendieras la otra alternativa que es gramaticalmente idéntica. Es que hay un fondo que es, dime cómo hablas y te voy a decir quién eres. Y los seres humanos somos seres etiquetadores con estereotipos, constantemente. Eso se ve incluso en la historia de la lengua. Eso no es de ahora, eso es de siempre. Y entonces yo diría que lo que hay que decir es que las dos formas, el haiga y el haya son buenas, pero que depende de la situación comunicativa y depende también de dónde me quiero mover con comodidad. Y creo yo. Muchísimas gracias, doctora. Con esto también me gustaría preguntarle, otra de las características de la realidad del español en Estados Unidos y el resultado de estas dos lenguas en contacto, el inglés y el español, es el spanglish. ¿En dónde se posiciona el spanglish? Pues creo que es una variedad de contacto, o sea, así se llaman variedades de contacto. Igual que el español de Yucatán es una variedad de contacto, eso es una realidad. Y da lo mismo si el contacto es maya-español, que si es inglés-español. Da lo mismo en cuanto al valor de la variedad. Los mecanismos de contacto de maya-español están mediados por la estructura del maya y la estructura del español y los mecanismos del spanglish están mediados por la estructura del inglés y la estructura del español. Hay una diferencia, sin embargo, con el spanglish, gramaticalmente es una variedad más y es una variedad de contacto. Y el hablante que habla spanglish o que usa spanglish se hace entender perfectamente bien con el otro. Y ya. Que también habla spanglish. Que también habla spanglish o que lo conoce de manera incluso pasiva, porque lo entiende. Y no hay ningún problema en cuanto logren este éxito comunicativo y es que los dos acoplen la finalidad para la que se pusieron a hablar. La diferencia que me parece muy importante es que el spanglish se ha convertido en una bandera de identidad. y por eso hay un desarrollo de literatura en spanglish que es toda una experimentación literaria que incluso hay que valorarla como experimentación de creatividad. Pienso, por ejemplo, en una escritora, Cristina Rivera Garza, que ha hecho una cantidad de... Ella es una mexicana emigrada de Tamaulipas a Houston, vive en Houston, es profesora de Houston, y ha hecho una bandera de esta mezcla de código que resulta otra variedad, es una variedad más de contacto, pero se ha vuelto una variedad simbólica de afianzamiento de identidad de emigrante. Y eso no lo ha tenido, creo... Bueno, que yo sepa, en la historia del español no había ocurrido con ninguna de las variedades de contacto que ha habido a lo largo de la historia, que ha habido bastantes. O sea, uno ve, por ejemplo, variedades de contacto mozárabe, esto estoy hablando del siglo XI, pero no se volvió una variedad de identitaria, era una necesidad de que... usaba gramática del español con léxico de árabe, por ejemplo. Para propósitos comerciales, por ejemplo. Para propósitos comerciales, para propósitos de que la administración, si tenía que presentar un papel, el papel se le diera curso adecuadamente, etcétera, etcétera. O sea, las lenguas no existen porque sí, ni para ser oídas, ni para ser disfrutadas, sino para que funcionen en situaciones de sociedad. Y luego ya, pues, hay desarrollos literarios, hay desarrollos de reflexión escrita, pero las lenguas existen para que funcionen en la oralidad. Y el Spanglish es una variedad de identidad, es una variedad con un alto carga simbólica, porque ejercer Spanglish, que empezó como una necesidad de contacto, como empieza cualquier lengua pidgin, de situación de contacto, se volvió un identitario de emigración a Estados Unidos y de habitantes que llevan generaciones aquí y que lo usan como un medio de comunicación. Lo que me parece muy importante es que no hay que estigmatizar y que no hay que marcar a nadie por usar un aiga o un haya o decir el problema es que o el problema es de que. Ambas son valiosas, ambas son válidas en cuanto que surge el éxito comunicativo que quiero lograr con el otro. Entonces, a mí me parece como lingüista que lo que no hay que hacer es estar marcando y diciendo esto es mejor, esto es peor, pero la realidad es que la sociedad siempre termina preguntando no, no, no. Este discurso de ustedes, de los lingüistas, está muy bien, pero a mí dime cuál es la buena. Ese siempre termina, son los hablantes, los somos los hablantes de todos los días, los que tenemos una verdadera obsesión de valoración y prestigio según el tipo de forma lingüística que vamos a usar. Porque es dime cómo hablas y te voy a decir quién eres. Doctora, no quisiera terminar este programa sin preguntarle a usted en su vida personal como migrante que es también. Sí, totalmente. Que salió de España para radicar en México desde hace décadas. Como, si pudiera compartir con nuestro auditorio que también es marcadamente migrante, ¿cómo vivió o cómo vive en el día a día esta cuestión de no soy de aquí ni soy de allá lingüísticamente hablando? Es un proceso largo y complejo aceptar que los emigrantes somos entidades del tercer tipo. Ya, cuesta, es un shock casi, cuando te das cuenta que no soy española, pero tampoco soy mexicana. O sea, tengo el síndrome, pero hay una ventaja en ser emigrante y es que uno puede ver de lejos con distancia las cosas. Porque te involucras, pero te involucras con una mirada cultural enriquecida y cargada de otra manera. Entonces, es obvio que ser español en México es una cosa marcadísima. Yo digo, no sé si me permites decirlo de broma, digo, no sé si en México qué nacionalidad es peor, ser gringo o ser español. Hay una competencia entre cuál es peor, ¿no? O sea, porque los españoles fueron los de la conquista y ser gringo es el del imperio, ¿no?, actual. Entonces, lo que hago como, soy bidialectal, bicultural totalmente, intento, no intento, me sale de manera natural acoplarme al dialecto mexicano, pero no dejo de tener mi dialecto materno. Y entonces se me nota y siempre digo, ay, ojalá yo tuviera las heces planas del altiplano y tuviera la entonación del altiplano para que no me cobren más en ciertos lugares o en el taxi. En el mercado, dicen, es extranjera, le vamos a cobrar más dinero. Sí. Es la misma situación, es un proceso que requiere, yo diría que requiere estar seguro de que lo que importa es que seamos seres humanos, que nos comunicamos, que cualquier variante es buena, pero que hay un proceso de sobrevivencia que se llama acoplamiento. Es sobrevivencia social, cultural, afectiva, y entonces... Entre más herramientas tengamos para acoplarnos, vamos a ser personas más seguras y saber que cuando estamos cambiando un código tiene consecuencias o repercusiones sociales y culturales, y a mí me dicen en México, usted no es de aquí, y pues no, no soy de aquí, pero tampoco soy de allá, como la canción, porque llego a España y automáticamente el taxista me dice, usted no es de aquí. Entonces fue un proceso largo, complejo, a veces doloroso, porque perdemos identidades, pero ganamos dos identidades. O sea, mirar la cultura e involucrarse en la cultura con ojos de mestizo y con espíritu de mestizaje y de code switching y de culture switching es enriquecer. El contacto enriquece, eso es lo que... Y podemos disfrutar los tacos y podemos disfrutar la tortilla de papas, o sea, ambas cosas. Y eso de patatas, usando el código de España. Entonces yo quiero, para mí, es un proceso, no estoy diciendo que sea sencillo, y mucho menos, pero es un proceso que requiere tomar la conciencia de que el contacto enriquece, de que pertenecer a dos culturas va a enriquecer y que es un proceso de sobrevivencia y de entrenamiento, porque tuve que vivir con mexicanos, aprender a hablar como mexicanos, usar los tiempos verbales de los mexicanos, que no son los de los españoles, para, aunque sea en lengua española ambos, para poder sobrevivir, o sea, que sonreír por las mañanas y seguir funcionando en el día a día. Pues muchísimas gracias por compartir esta experiencia y todo su conocimiento, doctora, esperamos que para... Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Para nuestro público, pues esperamos que esto sea un motivo de inspiración para sentirse orgullosos de su identidad y también para seguirse haciendo de herramientas para enriquecer sus posibilidades de mejor adaptación en el contexto en el que les toque vivir. Muchas gracias, Claudia Muñoz, también por tu participación en este programa. Esperamos seguir conversando mucho sobre estos temas que nos importan tanto. apasionantes y esenciales culturalmente y socialmente. Muchísimas gracias, Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues como siempre los invito a enviarnos sus comentarios y sugerencias a Spanish Public Radio, a UNAM Campus Chicago, por favor acérquense y síganos acompañando en Voces del Español. Los espero en nuestro siguiente programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!